Yo que anduve en los caminos, sin doblegarme la huella, que voy llevando una estrella, prohibida por los señores. Yo que sé de los rigores de la infancia, cuando nada, que vengo volverse nada. Los anhelos más queridos, quiero salvar del olvido el canto de mi guitarra, quiero salvar del olvido el canto de mi guitarra. Porque en ella se amanecen los sueños de mi perrugio, cerrando bien fuerte el puño. Pita, pita conmigo, para defender mi niño. Tengo un fusil guitarrero, que suele ser muy certeo. Si de acertar tiene ganas, y además una mañana va alumbrando al mundo entero. Cada vez que canta un pobre, cierran la puerta del viento. ¿Será porque sus lamentos despiertan los corazones? Pobrecitos nubarrones, queriendo apagar el sol. No sabes que si el cantor, canta lo que siente el pueblo. Lo escucharán hasta el sueño, si es del pueblo su canto. Lo escucharán hasta el sueño, si es del pueblo su canto. Guitarras cantas conmigo, aunque te cierren la puerta. Que si la puerta está abierta, cualquier, cualquier cantor extra encanta. Pero aunque nos pongan trancas, juntos vamos a cantar. Y nadie podrá tallar lo que el pecho está gritando. Primero que no ir peleando, que está arriba y no cantar. Primero que no ir peleando, que está arriba y no cantar. Primero que no ir peleando, que está arriba y no cantar.